Americanistas, sean bienvenidos al canal de La Mecha con toda la información del campeón de Colombia. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificación de futuros vídeos. Bueno amigos, iniciemos con las noticias positivas. El gran médico Ochoa recibió el alta médica para regresar a su casa después de 11 días hospitalizado en la clínica Sebastián de Belalcázar de la ciudad de Cali. El técnico Rojo fue hospitalizado el pasado 19 de junio tras sufrir problemas respiratorios y ahora se encuentra en su casa terminando de recuperar fuerzas. Enhorabuena por la buena salud de Ochoa y larga vida al mejor técnico de la historia del fútbol colombiano. En otra información, ya es oficial que Michael Rangel no continúa con América. Ya se inició el contrato del artillero con América y ahora ya no tiene ningún vínculo laboral con el Rojo y tendrá que regresar al Junior de Barranquilla dueño de sus derechos deportivos. En América trataron de extender el préstamo con el 9 pero Junior pedía que le compraran sus derechos deportivos. Y ya sabido por todos que debido a la pandemia, el equipo está en crisis económica y es casi imposible comprar jugadores en estos momentos. Bueno, Rangel se va de América como campeón, marcando 18 goles en 29 juegos, en un buen promedio goleador. Y espero que Junior lo venda a un equipo del exterior para que no nos haga la contra en el futuro. Y espero también que en algún momento pueda regresar a América, lugar donde realmente triunfó como futbolista y se le vio feliz. Buen viento y buena mar para el rompecorazones. En otra información, Matías Pizano terminó de pelar el cobre y demandó a América ante la FIFA. Demanda porque le paguen todo desde marzo hasta junio, que fue la fecha cuando le suspendieron el contrato por no querer rebajar el 30% de su sueldo como lo hicieron la mayoría de sus compañeros para colaborarle al club por el tema de la pandemia. Y lo más ilógico y agayudo es que pide una compensación por daños morales causados por el club. Realmente este jugador está muy mal asesorado por su representante y no quieren dar moneda por perdida. Ya se notaba que Matías estaba molesto cuando comenzó a ventilar temas que se deberían tratar al interior del club y le tiró la gente encima a Tulio aprovechando su buena relación con la hinchada. Esta pelea de Pizano y América la definirá la FIFA y le dará la razón a quien la tenga. Pero es una pena que la historia de Matías Pizano con América termine así de mal, tirándose de ardos desde ambos frentes y dañando la armonía del equipo y cerrándose las puertas del club a futuro. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, siguiendo con el tema, recuerdo que hace unos meses cuando iniciaba la pandemia hice un video donde daba mi opinión y decía que iba a ser muy difícil retener a Pizano y a Rangel. Y algunos me dijeron, perro, noticia falsa, toma tu like, Pizano está firme, Pizano no se va. Bueno, ahora el tiempo me da la razón. Primero que todo, ese video era una opinión, no una noticia, donde trataba de preparar a la hinchada para la partida de algunos jugadores importantes y algunos pues lo tomaron a mal. E infortunadamente tuve la razón y se no fue hasta el técnico. Ahí es donde algunos se dan cuenta que el fútbol es un negocio y el cariño es de los hinchas. Amigos, muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante la información, regálenme un like y suscríbanse al canal si no lo están pinchando donde dice la flecha. Ah, y síganme en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima. Chao.